Máximo número de bolas posible en tres minutos de máximo de tiempo. El entrenamiento de hoy no es para perfeccionar la técnica del pádel, sino para aprender a gestionar mejor el tiempo. Los jugadores, la plantilla de una empresa dedicada a la venta de colchones. Para Antonio, el que peor juega esto, lo hemos dejado tirando pelotas mientras que yo he estado recogiendo. Yo juego un poquito mejor que él, tenía que estar yo metiendo pelotas mientras que él tenía que recoger. Los ideólogos de esta innovadora metodología son malagueños y provienen del mundo de la alta competición. Juanjo ha sido tenista profesional y Javier, entrenador del Málaga Club de Fútbol. Un deportista necesita repetir mucho conductualmente, muchos comportamientos técnicos para obtener un rendimiento. Una persona, una empresa necesita igual, un profesional en una empresa necesita repetir ciertas conductas que le llevan al éxito. ¿Y cuáles son esas conductas? Depende de cada empresa, trabajar mejor en equipo o mejorar la comunicación entre distintos departamentos. Habilidades que se entrenan en la pista para aplicarlas al ámbito laboral. En menos de un año, unas 50 empresas han confiado en el sistema para optimizar su productividad. Todas las empresas que están de cara al público, o sea que tienen un mostrador, nos piden mucho la venta, sobre todo la venta cruzada. Esa es la habilidad que han entrenado los trabajadores de esta farmacia. Si tú vienes a por un antigripal, te voy a ofrecer algo, si te duele la garganta, para ofrecerte cualquier medicamento para que se te quite el dolor de garganta, si tienes topo para ofrecerte algún jarabe. Y como lo importante es el resultado, aquí viene el dato. En tan solo dos meses han conseguido mejorar su facturación en un 6,5%. Gracias por la mañana. Gracias por la mañana.